Para que haya corrupción se necesitan dos actores, se necesita un corrupto y un corruptor. Aquí sigue habiendo una deuda histórica del trato legal, es decir, la herramienta para que los funcionarios puedan perseguir la corrupción y erradicar la impunidad. Entonces, yo creo que el modelo no es que esté mal. Lo que ha sucedido es que hemos tenido aquí incluso hasta diputados corporativos en el pasado dedicados al tema de transporte público. Cuando empezó a haber todo este tema de los transportes, había buses por Florero en algunos estacionamientos. Hubo buses, hubo unidades que ni siquiera se encontraron que todavía existieran. Y se les pagaba el subsidio. Este también es un tema de salud pública. ¿Cuántos no se habrán hecho hipertensos por estar el estrés de estar dos horas en su vehículo en una distancia de una hora que debería demorar uno o diez minutos? Se está a veces hasta cuarenta. Noticias en tiempo real Los salvadoreños están enfrentando una grave crisis en el sistema de transporte público, donde se pierden muchas horas al día en tráfico, además del pésimo servicio que brindan las empresas. La abogada Tania Pastor abordó este tema y habló sobre la importancia de revisar las concesiones a los transportistas para buscar mejores soluciones a este problema. En realidad no hay que demonizar el modelo, porque al final el modelo de la concesión es una de las opciones. Lo que sucede es que si vamos que para para que haya corrupción se necesitan dos actores, se necesita un corrupto y un corruptor. Entonces no podemos demonizar nosotros el modelo de concesión. Si lo que hemos tenido en El Salvador es un modelo de infraestructura legal en donde lo que se ha hecho es favorecer siempre la corrupción y la impunidad. Por eso es que nosotros tenemos grandes falencias de financiamiento en la aplicación de políticas públicas, porque definitivamente nos ha preocupado cero o menos que cero el tema de la corrupción y la impunidad. Tanto es así que aquí sigue habiendo una deuda histórica del trato legal, es decir, la herramienta para que los funcionarios puedan perseguir la corrupción y erradicar la impunidad. Entonces yo creo que el modelo no es que esté mal. Lo que ha sucedido es que hemos tenido aquí incluso hasta diputados corporativos en el pasado dedicados al tema de transporte público y ausencia de sanciones. Sí que fue lo que encontró el ministro Romeo cuando empezó a ver todo este tema de los transportes. Habían buses por Florero en algunos estacionamientos, hubo buses, hubo unidades que ni siquiera se encontraron que todavía existieran. Y se les pagaba el subsidio. Y se les pagaba el subsidio. Entonces lo que ha sido, es decir, no podemos demonizar la figura cuando en realidad lo que ha faltado es contraloría por parte del Estado y responsabilidad por parte de los empresarios. Entonces no sé cuál será el modelo que va a adoptar nuevamente ahora en la actualidad del Estado, porque hemos pasado nosotros por diferentes circunstancias. Incluso el CITRAMS sabemos que el mecanismo no fue el adecuado. Sin embargo, creo que funcionaba bien para las personas más vulnerables, porque es que aquí es bien fácil que hablemos nosotros, que nos transportamos en un vehículo y no nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana para lograr llegar a nuestros trabajos y dejar a nuestros hijos en la escuela. Porque el CITRAM en 20 minutos venía de Soya Pago. Exacto. Entonces nos molestábamos los de los carros cuando íbamos, recuerdo en Juan Pablo II, pero es que realmente éramos una minoría y la mayoría salía beneficiada. Pero hay un tema fundamental que es el que me gustaría también que tomáramos conciencia. Hay una situación de cultura vial, de respeto que nosotros no tenemos. Aquí podemos traer las mejores unidades, pero la verdad es que si los empleadores, como dice Bessi, contratan a cualquier persona, no pagan las multas y si les exige el Estado que las paguen, hacen paro. Pero el caso es que también ese es el rol de los operadores. Hay un rol estatal, pero hay un rol ciudadano en donde nosotros podemos individualizar a personas que caminan, que son los más vulnerables y que protege la ley, pero también estamos los que conducimos. Tenemos quienes en el vehículo nos falta demasiado por aprender que en un paso cebra o franjas, la gente, el peatón es la prioridad. Usted mira un peatón al lado de un paso cebra y usted tiene que detenerse y dejarlo pasar, pero aquí no funciona así. Aquí le echa el carro al peatón y si ven en la calle a alguien vestido de traje deportivo y que va corriendo y está en medio de paso cebra gritándole a la gente que se detenga porque una señora quiere pasar con su niña, esa soy yo. Peleo en todas partes cuando voy corriendo en la calle porque realmente molesta que incluso, bueno, tuvo que venir un extranjero a decirnos que qué feo se ve que cualquier salvadoreño en cualquier parte desde un vehículo tira la basura. Es decir, el tema es integral, incluso si ustedes se van, les voy a decir la avenida esta, la calle Circunvalación, hay un montón de restaurantes que son bien caros, que no cualquier persona tiene acceso a ir a sentarse en una de esas mesas. Y sin embargo, si el viceministerio de transporte pone un retén ahí, yo creo que sacarían un montón de ingresos porque esa es una de camionetonas carísimas, cruzándose la doble línea amarilla todo el día, especialmente a las horas de las comidas. Y ahí eso lo que generan es caos vehicular. Entonces, este también es un tema de salud pública. ¿Cuántos no se habrán hecho hipertensos por estar el estrés de estar dos horas en su vehículo en una distancia de una hora que debería demorar unos 10 minutos? Se está a veces hasta 40. Ante este problema, el gobierno del presidente Nayib Bukele ya se encuentra buscando soluciones. Hoy, el ministro de Obras Públicas supervisó los avances en la construcción del nuevo centro de monitoreo del tráfico vehicular. A través de ese centro de monitoreo vamos a poder optimizar rutas, revisar que se cumplan recorridos, garantizar que los motoristas estén cumpliendo con lo necesario, de acuerdo a los requerimientos del viceministerio de Transporte. El ministro de Obras Públicas también dio a conocer los avances en la ampliación de la carretera hacia Surf City. El presidente de la República, Nayib Bukele, pues, hacía anuncio de la continuidad de proyectos que vamos a desarrollar en el sector de Surf City, en las diferentes playas de la Libertad. Es por eso, pues, que hemos iniciado con un proceso de ampliación de la carretera litoral de dos a cuatro carriles, desde la playa El Sonte hasta el sector conocido como Bitcoin Beach, hasta llegar hasta la playa El Obispo, que es el sector que tenemos al llegar a Ciudad Puerto. Es decir, la ampliación consiste en 23 kilómetros que se van a ampliar de dos a cuatro carriles desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonte. Este proyecto incluye la construcción de 14 nuevos puentes en diferentes tramos de la carretera. Hay varios puentes que, de alguna manera, a lo largo del tiempo, pues, han tenido daños. Y no solo eso, sino que también como parte del proyecto de ampliación, pues, tenemos que construir estos 14 puentes que, sin duda alguna, pues, van a mejorar la conectividad, la movilidad, la logística, por toda la carga que viene desde la frontera Lachadura, desde el Kilo 5 y de diferentes sectores, y del puerto de Acajutla también, y que pasa por este sector y que llega a la autopista Comalapa para dirigirse hacia el oriente del país. El proyecto, pues, va a beneficiar a más de 40.000 conductores que transitan diariamente por todo este sector. Además, pues, de alguna manera, a todos los habitantes de diferentes sectores de la libertad, como Comazagua, Jayaque, Misata, diferentes sectores, las familias que viven en el sector de la libertad, y otros sectores aledaños que van a ser, al final, beneficiados con este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!